Bueno, no sé cuántos de vosotros habéis visto la foto o el dibujillo que aparece ahí en la diapositiva. Si os dais cuenta, hay un examinador sentado en una mesa y están los individuos que van a ser examinados, en concreto un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca, etc. Y el texto dice, bueno, para una selección justa, todo el mundo tiene que pasar el mismo examen. Así que venga, subirse al árbol. No sé si conocíais o si habíais visto esta viñeta, ahí tenéis el enlace, está en un lugar donde se discute bastante el tema de evaluación y hay recursos. Mira, esta parte que inicio yo es uno de los componentes de uno de los módulos del curso. Este curso que digo que se va a implementar en distintos países, se va a intentar medir de alguna manera hasta qué punto ha sido útil para vuestras clases y mejora la enseñanza en STEM, pues forma parte de un módulo de atención a la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, podemos hablar de diversidad desde muchos puntos de vista, diversidad cultural también, ¿no? Pero este módulo atiende más a la diversidad competencial. Es decir, sabéis que nuestros alumnos tienen distintas habilidades, distintos talentos, distintos conocimientos de partida, distintos a nivel académico, distintos entornos socioculturales también, pero bueno, en este caso nosotros vamos a atender a la diversidad competencial, ¿vale? Y se continúa con la sesión 6, que versará sobre indagación y que tendréis el miércoles por la mañana, tal y como muestro en la pantalla, que la continuará Ana María Abril, un poco por situaros, ¿vale? Dentro del curso. Los objetivos de este módulo de atención a la diversidad son, por un lado, enriquecer las propias creencias y prácticas docentes sobre cómo podemos atender a chicos y a chicas que tienen distintos puntos de partida a nivel de capacidades y de conocimiento, cerca de experienciar nosotros y experimentar con determinadas propuestas didácticas para trabajar esto, ser capaces de transformar materiales de aula en propuestas de indagación STEM con objeto de atender a este tipo de diversidad y conocer metodologías y recursos especializados que están diseñados específicamente para trabajar al mismo tiempo, no en clase aparte y con ejercicio extra o ejercicio de refuerzo, sino al mismo tiempo con un grupo de estudiantes variados, con distintas capacidades y distintos niveles. Esos son un poquito los objetivos de este módulo, ¿vale? Levantadme la mano los que hayáis visto esta imagen antes. Vale, más de la mitad, ¿vale? Entonces, vamos a invertir poco tiempo en discutirla, pero bueno, sí que me gustaría pedir a algún voluntario o alguna voluntaria que por favor me comentara las diferencias que hay entre la imagen de la izquierda y de la derecha. ¿Quién se anima? Pero bueno, a ver, la parte de la izquierda sería igualdad para todos, sin tener en cuenta las necesidades. Es decir, la persona muy alta no necesita nada para apoyarse. La que más necesitaría para ver el fútbol es lo que estén jugando. Es la persona que está con diversidad funcional y la otra chica necesita un poco de apoyo, simplemente. Entonces, la igualdad no es justa. O sea, lo que viene a representar es que la igualdad no es justa. Sería algo más equitativo, ¿no? Sería la equidad, sería más justa que la igualdad. Lidia, gracias. Lidia de Valencia. Bueno, pues no vamos a detenernos más aquí porque la mayoría de vosotros está familiarizado con esa imagen, ha circulado bastante también en las redes sociales, ¿no? Y un poco la parte de la izquierda lo que representa es darle a todos lo mismo. De hecho, los tres participantes que están intentando ver o disfrutar de lo que sea, tienen el mismo elemento para poder subirse a la valla. El problema es que eso no es lo más justo para todos. ¿Vale? Y de alguna manera, pues, no sé si realmente, más allá de este tipo de discursos, que ya lo hemos oído todos, nosotros en nuestra aula, hasta qué punto es factible para nosotros adaptarnos al nivel de cada uno y a las capacidades de cada uno. Fuera de los discursos vamos a conectar con la práctica. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar ya conectando con la práctica. Ahora lo que quiero es que me trabajéis en… Primero, le dediquéis unos minutitos a trabajarlo juntos, solo, de manera individual en la libreta, y luego lo compartáis con las personas que están sentadas al lado vuestra. Igual os habéis sentado con gente que conocéis, ¿no? Por favor, levantadme la mano cuánto os habéis sentado con gente que conocéis. Vale, vale, no pasa nada. Creo que no hay problema. A lo mejor por otro tipo de actividad intento motivar un poco más que os mezcléis, ¿vale? Pero bueno, no hay ningún problema. Quiero que primero de manera individual penséis un poquito qué características tendría una enseñanza STEM que atendiera a la diversidad competencial, que fuera inclusiva. Y luego, fijaros, una cosa muy, 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 muy concreta, ¿eh? Quiero que penséis en dos estudiantes de vuestra clase. Uno o una que destaque y otro que tenga dificultad. Es decir, intentad elegir a él o la más brillante o con más capacidades y al que más dificultades tenga. Y quiero que me lo describáis. Describáis todo lo que consideréis relevante de uno y de otro, ¿vale? Y luego, quiero que penséis en qué basáis ese juicio que habéis hecho o esa descripción, qué información habéis tomado para ser capaces de diagnosticar de esa manera y conocer de esa manera a vuestros estudiantes y de qué forma en vuestras clases o de qué manera vuestras clases intentan adaptarse a esas dos peculiaridades. ¿Vale? ¿Y qué otras técnicas conocéis? Lo escribís de manera individual en vuestra libreta y luego lo vamos a compartir. Primero por pareja y luego todo. ¿Vale? Pues tenemos 20 minutitos. Ánimo. Bueno, me encanta ver que al final os habéis enganchado bastante en intercambiar experiencias e ideas unos con otros. Hace falta generar un poquito de polémica y conectar muchísimo con la realidad para que esto funcione. Vamos a hacer un poquito una exploración de las principales ideas que han salido cuando os habéis puesto a compartir lo que habíais escrito de manera individual. Primero, ¿hay alguien que quiera empezar? Yo me gustaría hacer una aclaración respecto a lo que se ha comentado al principio de mal alumno y buen alumno. Y eso me parece que no se debe decir así. Creo que se debe decir alumno motivado hacia el aprendizaje y alumno motivado. Creo que es interesante. Yo tengo una alumna que para mí es muy buena alumna porque trabaja, estudia, se esfuerza y le cuesta mucho alcanzar los fines educativos. Pero al final lo consigue. Poquito o poco lo consigue. Para mí eso es buena alumna, no es mala alumna. Y sin embargo, hay otros niños que tienen cierta capacidad intelectual pero no trabajan lo suficiente. Ese para mí es peor alumno. Lo quería comentar simplemente, ¿vale? No sé si yo en algún momento he hablado de buen alumno o mal alumno. Si lo he hecho, yo comparto contigo que ese no es mi punto de vista. Vale. Ah, en la pregunta. Es mejor. Ah, pues fíjate. Vale, muchas gracias. Sí, sí, por supuesto. No se trata ni de mejor ni de peor por lo mismo que tú has dicho. Lo comparto al 100%. ¿Quieres empezar ya a compartir ya que te has lanzado tú? ¿No? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues hemos empezado con el primer punto, ¿no? La descripción del mejor estudiante y el menos motivado. Y en el mejor estudiante, pues es lo que ha comentado el compañero ahora mismo. Dos palabras fundamentales. Ah, sí, perdón. Gemma. Bueno, pues interés y esfuerzo. Al final es las dos actitudes fundamentales para ser un buen estudiante. Y trabajo en casa. Bueno, trabajo en casa lleva implícito que hay familia detrás. Hay una familia detrás apoyándoles, valorándoles, preguntándoles qué hacen en… Vamos, preocupándose por la educación de su hijo. Eso es fundamental. Esos tres pilares yo creo que son los fundamentales para que un alumno se salga… Y luego el peor o el que está menos motivado, o sea, el que saca peores resultados es por falta de motivación, falta a lo mejor también de conocimiento y se ve en inferioridad de condiciones con respecto al grupo. Entonces, se desmotiva más, se descuelga más, un poco… Aprovechando que ya he intervenido, Gemma, ¿qué fuentes de información tienes tú? ¿En qué te basas para hacer esa descripción de tu alumno? Bueno, pues como imagino, como todos, es observación diaria. Y luego él comentaba a las compañeras que a mí me viene muy bien la evaluación cero, que se suele realizar a primeros de octubre. Y ahí a los alumnos que no conozco, pues los propios compañeros te van contando un poco. Pues mira, a este alumno le funciona mejor con él, pues el refuerzo positivo. Este otro, pues tiene estas características, se distrae mucho. Bueno, pues te va dando bastantes datos de información. ¿Se ve lo que escribo en la pizarra? ¿Sí? Vale. ¿De qué forma planifica Gemma tu docencia para atender a esta diversidad? Bueno, pues ahí es el caballo de batalla, porque quedaría muy bien hacer actividades de refuerzo para los que van peor o motivarles o ver cuáles son sus puntos fuertes. Eso sería lo ideal, ver los puntos fuertes del que no está motivado y motivarle. Pero la realidad es que te supera. Y entonces yo lo único que me funciona más o menos es el chaval o la chavala que coge enseguida el conocimiento o la práctica o lo que tenga que superar, pues echa una mano al que le cuesta un poquito más. Es lo que suelo hacer yo en clase. Bueno, yo también, claro, pero me suelo apoyar en los chavales para que entre unos y otros vayan alcanzando el objetivo. Para ti, ¿qué características tiene una educación inclusiva? Gemma, que es que ya te he enganchado. Pues volviendo un poco a repetir lo mismo, ver las capacidades de cada uno, los intereses, también veo muy importante que lo que expliquemos en clase ellos lo conecten con lo que hacen todos los días o lo que ven o incluso lo que ven en internet. O sea, conectar lo que haces en clase con lo que está afuera y motivación, pues sea a través de retos, a través de lo que se te vaya ocurriendo. Pues involucrarles en algún proyecto del centro, en algún concurso o alguna cosilla así. Muchas gracias, Gemma. Maite, ¿tú quieres participar y compartir tu experiencia? Vamos, me estoy aprendiendo algunos nombres, poquito a poco. Tengo Maite, tengo Gemma, tengo Cándido, tengo Marc, Juan allí. Y poquito a poco iré conociendo Marc. Por donde quieres. Bueno, yo lo de las características de la educación inclusiva, yo había puesto sobre todo una característica que me ha ayudado, es ella que me ha gustado mucho, que es la empatía. La empatía sería, ¿qué te lo he dicho? Creo que es fundamental. No sé si, bueno, diversificación, que ya sería lo que vamos diciendo, ¿no? Hablo de características. Y lo que hemos visto antes, que es la equidad. Y lo de conocimiento, pues me gusta. Conocer capacidades e intereses ha sido lo que más... Conocimiento y empatía ha sido lo que hemos estado más de acuerdo, nosotras dos. Después, lo de las diferencias entre un alumno interesado o no interesado. Y esto ya, pues, ya le cuesta un poco más. Pero bueno, es el interés, interés, el ingenio que tú ves, cuando tú echas una pregunta, pues enseguida. Es la observación directa, más que nada, y ver cómo reaccionan los ingenios. Lo que siempre nos basamos, que yo entiendo que lo hagáis cuando tenéis muchos alumnos, es a partir de las pruebas. Y si no, no, te cuesta conocer a los que te vienen, ¿no? Lo que te pueden comentar los compañeros, porque claro, con 30 habrá alumnos que no. Como aquí, que no diremos nada, pero que igual somos muy listos, ¿no? Muchas gracias, Maite. Bueno, qué cambio más grande, el trabajo que os he tenido que pedir, que levantéis la mano, porque estabais súper enganchados discutiendo entre vosotros, y pido voluntarios. Muy bien, sí, quieres ser voluntario. Muy bien. Sí, porque tienes razón. Vamos a ver, José, de Valencia, ¿por dónde empiezo? Sí. Bueno, pues si empezamos por lo de las características de la educación inclusiva, la idea de eliminación de las barreras. En el diseño de las actividades, si empiezas, diríamos, esa barrera que aparecía antes en la imagen que has mostrado, si la conseguimos eliminar, no haría falta ningún tipo de objeto más para hacerlo posible. Entonces, y características además, que a mí me gusta mucho, la de la educación inclusiva es amable, respetuosa con todos y todas tal y como son, les permite estar presentes y participar, y alguna cosita más que había puesto por ahí. Bueno, pues eso, fundamentalmente, ¿no? Y son reconocidos y reconocidas en la escuela, en la educación, el entorno les reconoce, ¿no? ¿Qué más? Lo que hablábamos de ese alumno que todos tenemos en mente, que es muy interesante el comentario, ¿no? A veces pensamos en los resultados óptimos y no necesariamente es el mejor. A mí me ha interesado, me quiero remarcar la importancia de la... ¿Eh? Está hablando conmigo. Está utilizando lenguaje de signos ahí. La familia. De todas las cosas que vamos a repetir, muchos más, me parece siempre detrás, es un elemento muy importante y además que condiciona el contexto socioeconómico del alumno. Hay infinidad de informes, ¿no?, que recalcan cómo las probabilidades que tiene de tener éxito están condicionadísimas y la escuela no logra, diríamos, suplir ese punto de partida distinto. Y, por lo demás, en cuanto a las... También quería, en el tema de las fuentes de información, comparto lo dicho, no tenemos mucho más algún informe psicopedagógico, alguna información extra que te llega sobre la situación de niño o niña y sus circunstancias. Y las estrategias para tener esa diversidad competencial. Cada vez me gusta más el aprendizaje colaborativo. Yo he trabajado muchísimo tiempo, desde siempre, por proyectos. Y me encanta que la gente se vaya sumando, que trabajen en grupos. La realidad de nuestro futuro va a... Tenemos que hablar más. El lenguaje como elemento poderoso, ¿no?, de comunicación y entendimiento. Y a ese aprendizaje colaborativo, si se le añaden matices, detalles, que tengan que ver con el propio centro, de lo que se llama aprendizaje servicio, ¿no? Si es útil para la comunidad, para tu centro, para tu localidad, para tu entorno. Y, en fin, hacer una receta combinada, ¿no?, con cositas que se pueden ir sumando ahí, ¿no?, para que tanto los que tienen capacidades diferentes puedan trabajar juntos para conseguir juntos también avanzar y resultados, si no son óptimos, pero al menos sí que sean enriquecedores, ¿no?, para todos. Ya está. Muchísimas gracias. En este espacio tan corto de tiempo han surgido ideas muy interesantes. La primera puntualización para mí ha sido muy importante. Lo primero que... Creo que una regla fundamental de la educación inclusiva es que no se pueden etiquetar a los alumnos. Entonces, eso del mejor, el peor, ¿en qué sentido, no? Somos tan diferentes y cada uno tiene sus circunstancias y puede ser muy brillante en unos aspectos cuestionables o otras cosas de su actitud o de su implicación y habrá que entender por qué, de dónde viene eso, etcétera, si mis clases tienen algo que ver, aparte de sus circunstancias personales, etcétera. Pero esa apreciación creo que es muy importante y estoy muy contenta de que haya salido, ¿vale? O sea, empezar... Que yo os pida que penséis en dos... Elijáis a dos alumnos y utilicéis la palabra mejor o el que más dificultades tiene ahí ya no ha ayudado a reflexionar algo sobre algo muy importante. Ha surgido el tema de que cuando hablamos de diversidad no solo hay que plantear la diversidad competencial, sino que muchas veces no se trata de que el que menos se enganche sea porque no tenga capacidad, sino por temas relacionados con la motivación y ese es un ámbito, es una tecla clave. Luego también el tema de las barreras, el tema del entorno sociocultural, de la familia, etcétera. Y en cuanto a fuentes de información, pues bueno, habéis hablado de la observación de vuestra experiencia en clase, de la evaluación cero, de informes que os vienen. Mirad, el tema de las evidencias que nosotros utilizamos para adaptar nuestra enseñanza o para optimizarla de acuerdo al grupo de estudiantes que tenemos es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que habéis mencionado ahí, es decir, la evaluación cero, los informes o incluso los test, los exámenes que hacéis en clase, las pruebas que hacéis en clase, no os dan una información inmediata. Entonces, ¿ese tipo de pruebas o de evidencias os permiten tomar decisiones sobre la marcha en una clase determinada? Una de las cosas que vamos a trabajar en esta sesión, a partir de ya, es vamos a ver algunas técnicas que lo que nos permiten es adaptar nuestra enseñanza a la respuesta de mis alumnos en este momento sobre el tema que estoy trabajando, sin esperar a ver qué le ha salido en el examen o leerme los informes que me han mandado o estudiarme, o sea, echar un vistazo detallado a las pruebas cero. Si no, vamos a ver qué técnicas yo puedo utilizar en mi clase para aportar formas de trabajar que me permitan atender a esa diversidad que tengo en todos los sentidos, de motivación, competencial, de funcional, etc. Y luego el tema de estrategias que utilizáis, pues bueno, habéis hablado desde el aprendizaje entre iguales, que ellos se ayuden unos a otros, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, aprendizaje por proyectos, retos, conexión con su entorno, utilización de ti, etc. Vamos a seguir explorando cosillas. Habéis dicho cosas muy interesantes relacionadas con las características de una educación inclusiva, que se debe de caracterizar por el reconocimiento de cada estudiante, la valoración de cada estudiante, la empatía, debe de ser amable, debe de ser respetuosa, debe de permitirnos conocer, empezar por conocer a los chicos y a las chicas que tenemos, conectar con su mundo, con sus retos, con sus intereses, sus capacidades. Habéis dicho ya muchas cosas. Mirad, en la Moodle ya, si habéis entrado en los materiales del curso, se ha generado una carpeta por cada sesión, por cada día y por cada sesión. Ya tenéis la carpeta de esta sesión y dentro de esa carpeta tenéis ya tres elementos. Uno de ellos es un manual sobre características de una educación inclusiva. Es un manual muy rico, muy extenso, me parece que son ciento y pico páginas, no las tenéis que leer, pero los que hay, lo que os interese, los sacáis. Yo he resumido algunas cosas y puede ser que vosotros conozcáis muchas más. Y también tenéis disponible la presentación del curso que utilicé anteriormente y las diapositivas que estoy utilizando ahora. ¿Vale? Mira, yo ahí os he resumido algunos puntos relacionados con características de una educación inclusiva. Hay otros muchos que se han comentado y algún otro que podéis encontrar en el manual. Y a lo mejor algún otro que os surge ahora y que queráis añadir. ¿Vale? Una educación inclusiva reconoce que la inclusión en la escuela es una pieza clave para la inclusión en la sociedad. No sé si siempre somos conscientes los docentes del papel clave que jugamos en la vida de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes porque podemos ser un estímulo maravilloso para que se desarrollen en todo su potencial y luego tengan oportunidades en la vida. Si la escuela no es inclusiva la sociedad no va a ser inclusiva porque no vamos a generar individuos capaces de buscarse un puesto en la sociedad. ¿Vale? Entonces tomar conciencia de eso es fundamental. Luego valorar, fijaros, eso ha salido ya, el reconocimiento, valorar a todos y a todas, estudiantes pero también profesorados y personal del centro, a todos, como personas que merecen respeto y oportunidad. Respetar el derecho a la educación de todos y además en su entorno. Establecer lazos entre la escuela y la comunidad, eso ha salido ya, ha salido el tema de las familias, ha salido el tema de las estrategias de aprendizaje y servicio, ha salido el tema de la importancia de conectar con el entorno y la realidad del alumno, sus intereses, su experiencia. Entender que la diversidad va más allá de aquellos con necesidades educativas especiales, que sea muy importante, fundamental. Además, aquí hay una compañera, Ana, que creo que puede, otro nombre que me ha aprendido, que creo que puede compartir mucho con nosotros por el trabajo que ya está llevando a cabo y que comenta, es que yo con determinados estudiantes, yo antes que empezar con una clase de refuerzo D, yo tengo que resolverle otro problema, porque cuando yo le resuelva ese problema y él o ella esté bien, ya todo va a funcionar bien. ¿Vale? Entonces, aunque esa diversidad está bastante reconocida en el sistema, hay otro tipo de diversidad, pues que el profesorado, nosotros, no tenemos suficientes herramientas ni capacidad como para adaptarnos a cada uno de ellos o de ellas. Entonces, vamos a tener en cuenta también esa otra diversidad. Evolucionar desde la identificación de barreras, que es fundamental, por supuesto, ¿vale? Hasta la generación de espacios que permitan a cada uno desarrollar su potencial al máximo. Esto parece una utopía. Mira, yo cuando empecé con esto, yo decía, qué bonito, qué lenguaje más bonito, qué discurso más maravilloso, y eso cómo se hace, y eso cómo se come. Pues es un reto, pero de verdad, podemos trabajar en eso y estamos desarrollando herramientas y ojalá os sirvan. ¿Vale? Afrontar la diversidad no como una barrera ni como un impedimento, sino como una oportunidad para potenciar el aprendizaje. ¿Vale? Mira, por ejemplo, Gemma ha comentado que una cosa que ella utiliza bastante en sus clases es que se apoya en determinados chicos y chicas para que ayuden a los que tienen dificultad. Y con eso no solo está ayudando a los que tienen dificultad, sino que aquellos que ayudan están aprendiendo más, porque todos sabemos que cuando tienes que explicar algo, lo aprendes. Y además lo aprendes de una manera especialmente intensa, ¿no? Entonces, aparte de que te sientes útil, estás ayudando a alguien, estás trabajando otra serie de valores, es decir, que sería muy interesante que fuéramos capaces de ver cuando nos encontramos con una clase que es un reto tan grande por la diversidad que tenemos, verlo como una oportunidad más que como un impedimento, aunque claro, eso es difícil. Bueno, ahora esta es importante, ¿vale? ¿Qué necesita un docente para poder atender la diversidad? Me gustaría que discutierais la frase que viene ahí, ¿vale? y que nos la va a leer la compañera. ¿Tu nombre? ¿Cómo puede un profesor con el sistema educativo actual y con el número de estudiantes que tiene atender a la diversidad competencial en STEM? Bueno, pues ya hemos empezado a hablar de eso, ¿no? Quiero decir que ya habéis dicho que vosotros tenéis diversidad, habéis identificado a estudiantes, habéis contado qué cosas hacéis, pero bueno, la realidad es un poco complicada, ¿no? Y yo creo que todos conocéis un poco las limitaciones, el programa, la organización temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que vamos a ver a partir de ahora vamos a ver un par de vídeos que lo que os van a permitir es ver la puesta en práctica de dos técnicas, ¿vale? Cuando las menciones vais a decir pues vaya que tontería o a lo mejor yo eso lo he usado pero a lo mejor no lo hemos usado con el mismo propósito, ¿vale? Vamos a ver dos técnicas. Uno es el uso de pizarrillas individuales. ¿Quién ha usado pizarrillas individuales? Pizarrillas individuales puede ser un folio. No hace falta una pizarrilla. ¿Quién ha usado pizarrillas individuales en su aula? Es decir, que vosotros planteéis una pregunta, los alumnos lo escriban en su pizarrilla y lo muestren. ¿Alguien lo ha usado? Vale, algunos, vale, muy bien. Vamos a ver dos cosas. Uso de pizarrilla y uso de póster. Pero los vamos a ver en acción a lo mejor de una manera que no nos habíamos planteado, ¿vale? Estos dos primeros vídeos están en inglés, ¿vale? Sé que muchos de vosotros estáis en programas bilingües y probablemente dominéis el inglés, igual tenéis un C2, una cosa así, pero en cualquier caso vamos a ver el vídeo no solo porque luego yo o bien puedo hacer traducción simultánea o luego podemos comentar la situación. Me interesa también que interpretéis el lenguaje corporal, la relación de los alumnos. Creo que se puede entender mucho aun cuando no entendáis el inglés, ¿vale? Luego lo vamos a comentar. Gracias. ¿Vale? ¿Vale? Hasta ahora mismo lo único que ha pasado es que un profe ha planteado una pregunta y le ha pedido a los alumnos que escriban algo en un papel, algo, lo primero que les venga, ¿vale? Y el educador que está comentando por detrás lo que está diciendo es que el uso de esta técnica lo que le permite al profesorado es evaluar de un plumazo que hay en la cabeza de todos sin hacer un test previo y corregirlo. Si no, yo planteo una pregunta. Yo, por ejemplo, en clases de física a veces cuando voy a trabajar las leyes de Newton y a lo mejor les pregunto, bueno, tengo un folio, ¿quién tiene una carpeta muy pesada? Tengo un folio y una carpeta aquí. Si yo las tiro al mismo tiempo ¿qué va a caer antes? ¿la carpeta o el folio? Venga, escribírmelo en una hoja. Uno, dos y tres me lo enseñáis. Y de un plumazo veo lo que opinan cada uno. O, en vez de eso, ¿qué cae antes? ¿Un cuerpo pesado o un cuerpo ligero? Y luego le he planteado que por qué se supone que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. ¿Vale? Luego a lo mejor les planto, les enseño que la carpeta y el folio pueden caer al mismo tiempo si quito la resistencia del aire. ¿Ese experimento lo habéis hecho en clase? ¿Alguna vez? ¿No? Sí. Algunos sí, otros no. Vale. Generar un conflicto cognitivo y tal. Pero lo que quiero decir es que con un plumazo, con eso de las pizarrillas, en un momento he visto cuántos piensan una cosa, cuántos piensan otra. Sin necesidad de invertir una hora en hacer un test previo. ¿Vale? Continuamos. Está preguntando escribirme en la pizarrilla todo lo que sepáis sobre funciones. Las palabras convengan a la mente. Vamos a ver qué tenemos. Y ahora hace una lluvia de ideas. Y, ¿bueno? Y para trained nieto. X values into the second derivative. You get a chance to assess during the lesson while you're walking around just to see what they're writing down. You want to use the X values and put them into the second derivative to find like... And you don't have to talk to them, you don't have to interfere to find out what they're thinking, so you just have to observe. vegetation. Ahí está comentando. Otro de los profesores a los que observamos mientras aplican esta técnica realmente habla muy poquito. Es decir, plantean una pregunta o un problema, ponen a los alumnos a concretar su idea en un trozo de papel y ellos están alrededor, mirando un poco qué saben, en algún momento les plantean una pregunta para estimularle el razonamiento. Algunos interfieren poquísimo, pero están desarrollando una comprensión mejor de qué hay en la cabeza de cada chico, de qué carencias puede haber, de qué ideas previas a errores puede haber, de qué sabe un poco cada uno. Les está dejando primero que hagan un esfuerzo de concreción de qué saben y les está ayudando a tomar conciencia. ¿Qué sé que me falta? Ya están más receptivos al aprendizaje, están mirando a ver qué ha puesto el otro por qué, contrastando lo que yo he puesto con lo tuyo y a ver qué es más potente o qué funciona mejor. ¿Qué? ¿Qué? Si es negativo. Hopefully, con las formas de actividad y el uso de los whiteboards, puedo establecer si el grupo entienden y si algunos estudiantes necesitan apoyo. I can wander around and just have conversations with people. ¿Ahora es supposed to be a straight line? ¿Y por qué no es una straight line? Si el gradiente no va hacia abajo y 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 hacia abajo. Ok, así es por eso que se hagan todos los diferentes shapes. ¿Puedo explicarme por qué se hagan estos? Escucha a los estudiantes, ver lo que están escribiendo, preguntando lo que están escribiendo. ¿Y lo que están escribiendo? 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 ¿Sometimes la última vez me to check, si esto es correcto? ¿Do we put a figure in for tea ourselves? Well, it depends what you're trying to find, what you're trying to do. I'd rather ask them the question back and say, well, you tell me why you think it's right. Take moves, come on a bit. Mira, muchas veces trabajamos en una dinámica de clase donde estamos trabajando las respuestas correctas a una determinada pregunta. Es decir, yo formule la pregunta y todo va bien si los alumnos me responden correctamente. Con este tipo de técnicas cambia el enfoque y cambia la perspectiva. Y entonces, a veces se genera inseguridad en los alumnos porque ellos necesitan saber qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Y entonces, están esperando un poco que tú los guíes. Pues, una de las cosas que está comentando la educadora del vídeo es cuando me veo en estas situaciones en que yo he planteado algo y le he dicho, representadme gráficamente esto. Pues, que lanzo una bola hacia arriba o cualquier otra cosa. Y cada uno lo ha representado de una manera. Y ahora te encuentras con distintas representaciones. ¿Cuál es la más adecuada? Bueno, pues, muchas veces los alumnos dicen, ¿Esta está bien o no? Y le doy la vuelta a la tortilla y le digo, ¿Por qué crees tú que esa está bien? ¿En qué se diferencia la tuya con la del otro? A ver, negociad entre vosotros cuál puede ser más adecuada y por qué. ¿Vale? Es un poco lo que están mostrando. ¿Estás de acuerdo con lo que ha puesto el otro? En vez de decir, sí, eso es correcto. Lanzarle las preguntas a ellos. Pero eso es bueno, es buena idea. Vale, así. ¿Qué pasa? Mira, ahí he resumido como en cinco puntos, ¿vale? Se puede ser que a vosotros se ocurran o Amaya ha dejado algunos fuera. Algunas de las utilidades del uso de esta técnica. Primero, permite a los chicos y a las chicas pensar un poco de manera individual. ¿Qué ventaja tiene esto respecto a otra de las cosas que hacemos muy frecuentemente en clase? Que es empezar explorando los conocimientos previos lanzando una pregunta. Porque si yo lanzo una pregunta a clase, primero que están los que responden siempre. Y como están los que responden siempre, pues que hay gente que ni se molesta en pensarlo. ¿A qué? Pues si de fulanito lo va a decir. ¿Vale? Entonces, es una manera... Se invierte muy poquito tiempo, pero es muy potente. Porque está, de alguna manera, forzando, entre comillas, que todos se paren un momentito y tengan que escribir su idea. Lo primero que les venga. Para que estas técnicas también funcionen y funcionen en un ambiente donde los alumnos estén cómodos, hay que quitar los juicios de valores. Es decir, no es correcto o incorrecto. Vamos a explorar ideas. Vamos a discutirlas todos juntos. Venga, cualquier cosa que se os venga en la cabeza. Representadlo como podáis. Como os venga. ¿Vale? Pero en cualquier caso, estáis obligando a todos a pensar. De manera individual, primero. ¿Vale? De un vistazo conoces todo lo que hay en la clase. ¿Vale? Favorece la conexión con sus ideas previas, que sabéis que es la base de un aprendizaje significativo, según el modelo constructivista. Y te da una base muy interesante para la interacción y el razonamiento. Pues planteas preguntas, pues como las que habéis visto que se iban planteando en el vídeo. Porque piensa eso, en qué se diferencia tu respuesta de la de tu compañero o tu compañera, qué opinas de lo que ha escrito tu compañero o tu compañera, cuál de las representaciones ves que es más adecuada, por qué, ¿vale? Y te da una base esencial para adaptarte y optimizar tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Y te está adaptando a distintos niveles. ¿Vale? Cada uno está respondiendo de manera individual, pero está favoreciendo. Primero, que tú le estás escuchando de qué punto de partida tiene y le estás dando retroalimentación. Está favoreciendo interacciones entre ellos, como decía Gema, para ayudarse a construir junto el conocimiento. No hace falta que tengáis, mirad, en muchos colegios británicos tienen una pizarrilla de esa habilidad que se borra. Pero lo podéis hacer incluso con un folio, ¿vale? De clase. Mirad, ahora vamos a ver otra técnica. Bueno, primero, paramos un momentito. ¿Tenéis alguna cuestión al respecto? ¿Conocíais esta técnica? Sí, ¿quién conoce a la técnica? ¿Qué experiencia de uso tenéis? A ver, a Mar lo conozco, ya voy a conocer a la compañera. ¿Cuál es tu nombre? María Ángeles. Bueno, nosotros utilizamos la pizarrilla, pues, bueno, soy María Ángeles, soy paisana tuya, pero vengo desde Almería. Trabajamos en un centro de compensatoria y yo soy maestra de compensatoria. Hago doble docencia con compañera, en lengua y en matemática. Y utilizamos, pues, estructuras, que estas son unas estructuras de aprendizaje cooperativo. Y las utilizamos, pues, para plantear simplemente la resolución de un problema, la discuten entre ellos y la ponen. A lo mejor representan figuras geométricas con su propio cuerpo y el resto de los compañeros las tienen que adivinar y las escriben y las levantan todas a la vez. Entonces, vamos, las utilizamos para cualquier cosa, es bastante útil y es motivador porque utilizan otras cosas que es diferente a escribir, manipulan otro tipo de materiales. Y a nosotros nos va muy bien. ¿Tenéis algo? Sí, Mar. Es más fácil de utilizar de lo que parece porque solamente con una cartulina y un calcetín para borrar y después una hoja plastificada se hace una pizarrilla. Es decir, que no hace falta una pizarrilla a pizarrilla. Es una cartulina, una hoja plastificada y un calcetín para borrar. O sea, que no es más sencillo que parece. Gracias, Mar. Hola, me llamo Luis, vengo de Murcia. Voy a intentar hablar mejor que generalmente lo hacemos en Murcia. Bueno, yo tengo varias dudas respecto a esta técnica. Primero, no entiendo nada de inglés, por tanto, no he entendido nada de los vídeos. Pero bueno, por lo que estás explicando y por lo que estoy viendo, creo que se hacen en aulas de ratios reducidas. Yo estoy pensando en seis grupos de 33 alumnos cada grupo. Entonces, me cuesta más trabajo verlo. Primero porque no es una recogida de información sistematizada. Se me va a olvidar de clase en clase lo que estaba pensando Juan 1 respecto a lo que estaba pensando Juan 4 de la clase siguiente. Y después, porque 30 pizarrillas, no sé, me cuesta. Simplemente quería hacer esa observación. Muchas gracias, Luis. Me encantan los comentarios críticos. Yo trabajo también en formación inicial de profesorado. Sé que no son las mismas circunstancias ni el mismo tipo de alumnado, pero sí que tengo grupos de 90. Y lo implemento con grupos de 90. Ahora mismo estamos aquí unas 60 personas y si yo os pido que me levantéis un folio con ideas, yo no pretendo hacer un registro sistemático y acordarme exactamente de lo que has dicho tú, Luis. Yo lo que pretendo es generar un contexto que facilite el aprendizaje partiendo de los conocimientos previos y facilitar una interacción que potencie un poco el razonamiento y el aprendizaje. A mí me funciona y me ha funcionado con grupos en práctica. En teoría yo trabajo con grupos de cerca de 90. En prácticas trabajo con grupos de 40. Y a mí me funciona. Pero bueno, eso es una cosa, Luis, que tienes que probar tú. Porque, vamos, que te enseñen un vídeo, te cuenten alguien algo, que sepas que es una técnica que está ahí y que si te apetece y quieres, puedes explorar a ver cómo te funciona en tus clases. Y que el objetivo no es que tú tengas que memorizar exactamente lo que ha dicho cada uno en un momento determinado. Es generar entornos de aprendizaje con dinámicas de aprendizaje diferentes que parten de las ideas de los estudiantes, les permiten pensar, discutir juntos y construir conocimientos. Y como estás partiendo de su punto de partida de conocimiento, te estás adaptando de alguna manera a diversas ideas. ¿Vale? Cualquier otra, por favor, me encantan las críticas. ¿Cualquier otra crítica que tengáis? Sí. Soy Gemma, vengo de Sevilla. Actualmente estoy en el centro de profesorado, pero bueno, he dado clase 21 años. Generalmente, en entornos no muy favorecidos socialmente, donde un porcentaje del alumnado no está muy motivado. Y lo primero que se me venía a la cabeza viendo el vídeo es ese porcentaje de alumnos que no va a hacer nada, que te va a decir, cuando ya dices, venga, vamos a rellenar la pizarrilla. Y empieza, ¿pero qué has dicho, maestra? Pero si no has explicado nada, me lo puedes repetir. O esto pone nota, y entonces tú ahora tienes que sacar un montón de argumentos de cuanto has dicho, bueno, os voy a poner nota por pensar. Penséis lo que penséis, os voy a dar nota. Sería el argumento primero que se me ocurriría para decir, rellena algo en la pizarra, pero que esa realidad no la vamos a encontrar. Genial, Cima. Bueno, yo me estaba acordando de mi experiencia con unos segundos de la ESO. Que, bueno, en primero de la ESO venían así como más callaicos, más modacitos, pero en segundo ya se estaban desvelenando. Y, bueno, pues un poco esa inversión de energía, o sea, tú te planificas una clase de una manera y luego la inversión de energía continua que tienes que estar haciendo para engancharlo y captar su atención, se pueden trabajar las pizarrillas con ellos. Yo no recomendaría empezar preguntándoles por qué sabes de una función. En ese momento tienes que empezar a familiarizarlos con ese tipo de dinámica que les guste, porque es que al final es un reto, es un reto, es un reto y hay pique. Y primero tienes que elegir bien las preguntas, preguntas que les interesen. Pues a lo mejor relacionas con la Coca-Cola, con vete tú a saber en qué están pensando de la serie, intentas conectar, pero que sí que son una realidad. Mira, vamos a seguir porque me ha comentado Rubén que es muy importante que acabemos a tiempo para que nos dé, para que comamos a gustito y tengamos tiempo hasta la sesión de las cuatro. Y tengo muchas más cosas que contar y que compartís con vosotros. Entonces, vamos a seguir un poquito. El siguiente vídeo, Rubén, no lo vamos a poner. No lo vamos a poner. Porque, mirad, el siguiente vídeo está también en inglés y a lo mejor algunos de vosotros no os sentís cómodos cuando no seguís bien el lenguaje. En el vídeo lo que podéis ver es, puesta en marcha de otra técnica, que es pedirle a los alumnos que hagan póster. Mirad, todos le hemos pedido a nuestros alumnos que hagan póster. ¿Qué pasa? Pues que yo no sé cómo vosotros usáis los pósteres en clase, pero la manera más frecuente de usar los pósteres es como producto final. Es decir, ellos han investigado algo, han hecho un trabajo y luego hacen un póster. Y el póster es un documento, un producto final. Esta técnica de uso de póster no es como producto final. Es como material de aprendizaje. Entonces, un borrador para visualizar lo que tienen en su cabeza y representarlo de muchas maneras. No es algo estético de un producto acabado. Entonces, está muy conectado con el uso de pizarrillas. Como tenéis el vínculo, quien tenga interés puede ver el vídeo luego tranquilamente. Pero de nuevo se pone de manifiesto cómo, pidiéndole a un grupo de alumnos que representen un póster algo, pero sobre la marcha, ni siquiera a nivel estético, os da muchísima información para construir aprendizaje. Es un poco la idea de esta técnica. Luego, si queréis ya en casa, a quien le interese, más despacito ve el vídeo. Ahí un poco también, igual que he hecho antes con el tema de las pizarrillas, he resumido algunas de las aportaciones que nos puede dar esta técnica. La idea es, la que os he dicho, no utilizarla solo como producto final, sino como una herramienta de trabajo para representar un rango amplio de interpretaciones sobre un mismo concepto. Por ejemplo, si estáis trabajando fuerza, y le decía a los alumnos, venga, en grupos de tres, pensar en cualquier situación donde se ponga de manifiesto una fuerza. Intentar relacionar, buscar cosas en común, relacionar unas con otras. Representa la fuerza de distintas maneras. O representa… Te permite visualizar razonamientos e interconexiones. Negociar significados e interrelaciones. Esbozar estrategias de resolución de problemas. Esa alguien la había comentado por ahí, María Ángeles, creo, ¿no? Cuando utilizas pizarrillas o póster, pues para que los alumnos colaboren y representen cómo abordarían algo. Comparar las estrategias propuestas por distintos grupos y analizar entre todos qué diferencias hay, qué cosas en común, cuál podría ser mejor y para qué, etc. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda en relación con esta técnica? Que la hemos visto demasiado rápido, pero luego podéis vosotros… Además, el vínculo al sitio web donde está colgado el vídeo tiene muchos más materiales. ¿Vale? Tiene mucha más información. Podéis profundizar por vuestra cuenta a quien esté interesado. ¿Ok? ¿Tenéis alguna pregunta relacionada con esto? Pregunta a Márquez si la técnica es para ver las cosas que saben o cosas que quieren que sepan. Para lo que tú estimes, oportuno. Pero yo no sé si os dais cuenta que el enfoque de esto es herramientas para favorecer el aprendizaje, partiendo de lo que los alumnos saben y estimulando el pensamiento, la interacción entre ellos y la comunicación, como una manera de atender la diversidad. ¿Vale? ¿Por qué atender la diversidad? Porque no estás tú dándole a todos lo mismo en un discurso unidireccional o le estás planteando a todos los mismos ejercicios. Estás partiendo de lo que ellos saben. Estás representándolos y negociando significados y construyendo juntos significados. ¿Sí? Bueno, pues... Ahí tenéis un ejemplo demasiado avanzado. A lo mejor ese no es un buen ejemplo, pero venía en los materiales. Tú le puedes preguntar, depende de la clase, del nivel, por supuesto, puede ser más o menos adecuado, pero puedes plantearle, empezar diciéndole, mira, os dejo media hora para que en grupo intentéis representar de la mejor manera posible todo lo que significa para vosotros y igual a 2x menos 6. ¿Vale? Y ahí, pues, lo que tenéis son distintas representaciones que lo que permiten es evaluar el grado de comprensión y a ello, sobre todo, reforzar su comprensión sobre las ecuaciones. ¿Vale? Eso es un ejemplo avanzado. ¿Vale? Pero es una manera de poner de manifiesto cómo una idea se puede interpretar de muchas maneras diferentes. Esto es un ejemplo de matemática. Un ejemplo de ciencia es, si tú estás trabajando en clase, el tema de mezcla de sustancias puras, ¿vale? Pues, el intentar conectar distintos niveles de representación es muy potente para el aprendizaje. Es decir, eso que se dice de conectar el nivel conceptual con el nivel macroscópico de lo que observamos, con el nivel... ¿Vale? Ese tipo de conexiones son muy potentes para el aprendizaje. Pues, por ejemplo, para trabajar sustancias puras y mezclas, tú una sustancia pura y una mezcla la puedes representar. Si tú le pides a los alumnos que intenten representarlo en un póster, pues, pueden desde mencionar ejemplos concretos de leche con colacao, de lo que ellos consideran que es una sustancia pura, una mezcla, a intentar representarlo, por ejemplo, con modelos de bola. De que en una sustancia pura todas las moléculas o todas las partículas son iguales y en una mezcla tienes partículas de distinto tipo. Y estás conectando un nivel representacional, un nivel conceptual, con ejemplos cotidianos, ¿vale? Son herramientas que potencian mucho el aprendizaje. ¿Vale? Vale, mira, os voy a poner unos deberes para que las vayáis pensando. Que probablemente lo sigáis trabajando en la sesión del miércoles por la tarde, que tenéis un espacio para diseñar cosas para vuestra clase. Yo lo que quiero es que penséis de alguna manera, que elijáis uno de los contenidos que trabajáis en clase, contenido clave, que penséis cómo podíais aplicar estas técnicas de trabajo para trabajar ese contenido. Que vosotros hagáis vuestro propio póster, vosotros. Igual que el póster ejemplo que os he dado de la ecuación, pero no solo pensando en qué implicaciones tiene ese conocimiento, la comprensión de ese concepto en distintos ámbitos, sino también qué posibles ideas previas y representaciones erróneas os podéis encontrar en vuestros estudiantes. En ciencias sabéis que son muy frecuentes. Es decir, tú le preguntas, ¿qué es la fuerza? Pues la fuerza es la energía que tienen los cuerpos, o la fuerza como una propiedad de algo más que como una interacción. Es decir, cuando elijáis el contenido, pensad en distintas representaciones y pensad también en anticiparos a qué posibles ideas o representaciones os podéis encontrar en vuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque eso os va a permitir, primero, planificar una serie de preguntas para ayudarle a cuestionar sus ideas previas y ayudarle a avanzar en el sentido que vosotros queráis. ¿Vale? Pensad en estrategias para cuestionar su idea errónea, guiar su razonamiento y ayudarle a comprender los conceptos claves. Casi nada, ¿no? ¿Entendéis bien esta actividad? ¿Entendéis lo que os planteo? ¿Os parece fácil o difícil? ¿Difícil? Claro, depende del contenido clave. Vale. Bueno, mirad, lo que he hecho hasta ahora ha sido una introducción al módulo de atender a la diversidad competencial. Sobre todo esta parte justo que acabamos de acabar tenía que ver con construir sobre lo que el alumno sabe. Es una manera de atender a la diversidad porque estás construyendo sobre lo que sabe cada uno y facilitando interacciones. ¿Vale? Ahora voy a empezar un módulo que vaya a continuar trabajando con mi compañera Ana María Abril el miércoles por la mañana que es sobre indagación o IPSE o IBL. ¿Quién ha trabajado la indagación en el aula? ¿Hay alguien que haya trabajado en indagación? ¿Con GoLab? ¿Con GoLab? Vale. Muchas gracias. ¿Alguien ha trabajado la indagación en el aula? ¿Os sabe lo que es la indagación en el aula? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces eso es bueno. Quiero decir, podéis llevar algo nuevo de aquí. Bueno, no voy a explicaros que la indagación lo vamos a ir construyendo poco a poco. Lo que sí os voy a mostrar otro vídeo. En este caso tiene sus títulos en español, ¿vale? Sobre una forma de trabajar en el aula, contenido STEM, de una manera inclusiva. Y luego la vamos a conectar, esa experiencia la vamos a conectar con la indagación, ¿vale? Con una metodología que se conoce como indagación o inquiry-based learning o inquiry-based education, IPSE, tiene distintos acrónimos, pero vais a profundizar en ella luego un poquito más adelante. Sí. Ok, now, today's lesson, if you could see here, is about building with... Ponlo un poquito más fuerte. Ok, now, today's lesson, if you could see here, is about building with waste plastic bottles in Honduras. It's going to be a different lesson today. And the objective of the lesson is to see if you can use mathematics to analyze a situation. So I'm going to show you a situation, and I want everyone here to be creative and find ways of using the mathematics that you know already. You've been doing mathematics from primary school up to this time. So I'm going to show you a PowerPoint slide, which I want everyone to think of what they are seeing, any problems that can come up, and then write all of them down. If you look at this picture, you can see how, in some part of it... Mira, pero vamos a esto otra vez el video. Quiero que vean también la cara de los alumnos y vean cómo reaccionan a lo primero que les dice el profesor. Vamos a hacer una clase de matemáticas diferente. Vamos a ver si se pueden utilizar las matemáticas para resolver un problema. Y esto vamos a construir una escuela con botellas de plástico asociada a la construcción de una botella con un edificio con botellas de plástico, ¿vale? Observar también la cara de algunos alumnos, que no solo la cara, sino la reacción de algunos alumnos, ¿vale? Okay, now, today's lesson, if you could see here, is about building with waste plastic bottles in Honduras. It's going to be a different lesson today. And the objective of the lesson is to see if you can use mathematics to analyse a situation. So I'm going to show you a situation. And I want everyone here to be creative and find ways of using the mathematics that you know already. You've been doing mathematics from primary school up to this time. So I'm going to show you a PowerPoint slide, which I want everyone to think of what they are seeing, any problems that can come up, and then write all of them down. If you look at this picture, you could see how in some part of the world, they are making use of the plastic bottles that you normally throw them away. They are making very good use of it. Looking at this, what I want you to do in pass for two minutes is to make a list of all the things that you notice on this power slide. But whilst thinking of it, I want everyone to also note down any problems that occur to you. That is how you represent the bottles of working to make a house. So how many bowls? That would be around, just in case, if you have... A million bottles per... No, a million. To make a course... Just to make a dough, you would at least need about 50 small ones. So around for a house, it would need at least... 50 thousand. It sounds like that, yeah. Not a thousand, that's too small. Ten thousand. Ten thousand. So we got a lot of bottles, like hundreds of them. I think they were making a wall, or like a house. If the bottle wall fell down, it could hurt someone. They use all the bottles that we recycle, so it wouldn't cost that much for them to make the hair seeds for the bottles, and it should be quite strong. Because they stuff in the sand. Now we're going to collect our ideas together, and then from there, we decide which ones will be very good for us to get some masks in it. So to start with, Macaulay, at the corner there, can you give us one thing that you noticed? Notice a window without glass. Window without a glass. Ali? How many bottles do you need to make a school? Okay, how many bottles do we need? James, give one example from your sheet, please. How long did it take to make? How long? Corina? Um, how much, like, would it cost? How much will it cost? Okay. How can we get the precise measurements with all the different types of bottles you find? Excellent. So, that could also be something that you found out, isn't it? Measurement of the bottle. So I'll write that here. This isn't maths. Why are we doing it? James is saying that we are supposed to be doing maths. Is this mathematics who can answer this question? Becky? You can use mathematics to actually work out how to fill them, like how many bottles you're going to need and how much sand you're going to need. Excellent. And how much space is going to take. So, James, Becky is saying that we can use mathematics to work out how many bottles we may need for the building and then how much sand will go into it. It's all right. It's all right. So, have you seen all the mathematics that is coming in, James? Yeah. Okay. So, now, we're going to look through what is here. The first one, windows without a glass. Can we get any mathematics from that? No. Okay. Why? It's got nothing to do with numbers. It's got nothing to do with numbers. It's got nothing to do with numbers. Yeah. You can't make a mathematical because there ain't a question. Why are you meant to work it out? Okay. Well done. So, you all agree that we can use mathematics to work out this. So, let's strike it off. What about the second one? Could be a leak between the bottles. No, that's just common leak. Okay. Let's see. And then the next one, how many bottles do we need? Well done. So, we're going to choose that. And then the next one, how big is the school? Yes. 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 We can use that. And then how long is it going to take us to finish? Yes. That's a prediction. That's a prediction. Okay. Let's see. And if a bottle crack, the house will collapse. Can we use a mathematics for that? No. Okay. How much will it take to a cram of all? Excellent. So, it's like now, people are saying that we can, which means that they can do it. So, that's science. Ah. It would be traditional. Mathematics. So, I suppose it's science, huh? Yeah. Mathematics is everything that is around us. So, if it can happen in science, then it can happen in mathematics. So, if you can do it in science, it means you can also do it here. And then, all bottles will melt if there is a strong heat. No. Okay. And then, how much will it cost? Yes. Okay. Measurement of the bottle. Yes. Yes. Okay. So, now, we've been able to identify the questions that we can use mathematics to work them out, and those that we cannot. So, I want everyone here, every group, to choose one question that they're going to answer. So, can you now start, please? So, what question did you choose? How many bottles do you need? So, to start with that, what are the things that comes into your mind? You have to find out the area of the bottles. So, we're measuring how long the bottle is, so we can see how many bottles are going to do it. So, how many bottles you need to have a whole room, so we're going to measure up the whole room afterwards. So, you're saying that you find how much the sand costs. What about if you are in a village where you don't buy a sand? And you find sand. What? You find sand. You find sand. So, you're talking about the cost, and now, your bottles are free, your sand is also free. What else? So, think of what else goes into it. Yeah. So, can you write all of them, and then estimate the price of one bag of cement, and then start from there? Why don't you say eight metres? You have to go by the area of the room, by 33 centimetres, to find out how many bottles you need. Corners can't be worked like that, because you'd need the cement in between. So, they've decided, as a quicker way, they've stacked the corners like towers, so it saves them ten, and they can get it all done in different parts. So, they start with the bottles, fill them up with sand, make the walls and all that, and then put the plaster on them. Well, these are the measurements of the bottles. That is how long the wall is, yeah, and we have to divide it by four corners, which means we're going to need... ...seven thousand four hundred and eight bottles to the different corner. We found the measurement of one bottle, and we are four centimetres, and then we found the measurement of the width and the length of the room, which is seven times eight metres. Then we're trying to find how many bottles we need in one room. Of course, it's in metres, isn't it, right? So, you have to do, like, eight hundred times seven hundred, divide it, yeah, centimetres, divide it by thirty-three, and then you get just under sixteen, seventeen thousand. Now, each group is going to tell us what they've done, and then why are they doing that, Ali? What was your problem, and then how did you solve it? We don't know how many bottles do we need for the class. We measured that, it was eight metres, and we measured this side, which was seven, and we needed 80 bottles there, and 70 bottles here. So, we done 80 bottles and 80 bottles, that makes 160, and we done 70 and 70, which is 104, and altogether we needed 300 bottles. Then we measured the ceiling, it was two metres, 90 centimetres, and we measured the bottle, 35 centimetres. And how many bottles were? Eight, 80 bottles. How did you know that? I think the bottles, I think, wide were like 10 centimetres. It's 10 centimetres. So, measuring this side, which is 10 centimetres, is called what, in mathematics? Diameter. Diameter. So, you measured your diameter, and then, when you got 10 centimetres, what did you do? We see how many you're doing it in eight metres, and it was 80. Yeah, so, how did you work that out? Like, 10 times eight. So, you did 10 times 80, and you saw that it's 800? Yeah. Okay, well done. Then, let's move on to Jack and Macaulay. Our problem was, how do the corners work? Yeah. And, as we saw in the pictures, they used towers. Yeah. And, we've looked at two ways we can build a tower. One, stacking the bottles up. Yeah. All it takes is a strong wind to blow it up, so the cooler could collapse, probably taking the wall with it, but if you use, like, towers, which would probably take more bottles, but you have to fill in the gaps, like, plaster or cement, so if you have a stronger wind, it won't really knock over. Okay. Our problem was, we needed to know how many bowls it would take to pick one wall. So, we measured and took up to bottom, and we times it to get the area of the wall. Then, we've got the bowl, and we've got one side of the bowl, which is the thing, the base, and we've got the area of that, and we wanted to measure, and then we divided it by the thing, so we could get how many, the answer to how many bottles it would take to fill up the bottle. Okay. But, I think, the answer, we couldn't get, because the measure strip was 10 feet, but the thing was meters, so we don't know how, I think, we have to confirm it first. The question that I want to ask is, always, the things that happen around us, do you always think of it as mathematics as we've done today? No. Okay. So, from now on, this is what you have to start thinking, everything that happens around us has got mathematics in it. Do you want us to continue doing mathematics in this form or not? No. 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 No tenemos mucho tiempo para comentar el vídeo, pero bueno, habéis visto en acción metodología basada en la investigación. ¿Por qué? Porque se plantea un problema o se plantea una situación, los alumnos plantean sus propias preguntas de investigación e investigan, indagan para resolver el problema y plantean soluciones. Muchas veces las soluciones son diferentes. Y por el camino tienen que aplicar conocimiento, tomar decisiones, poner en práctica estrategias, discutir entre ellos, comparar soluciones, etc. Realmente el aprendizaje por investigación o el aprendizaje por indagación no es más que una metodología que funciona siguiendo un enfoque parecido al que habéis visto en el ejemplo del vídeo. Realmente se plantea un problema, los alumnos preguntan, planifican, investigan, discuten, reflexionan y revisan su respuesta. Nos permite conectar de alguna manera lo que tenemos que enseñar o lo que pretendemos que nuestros alumnos aprendan con situaciones reales, con contextos fuera del aula. Les da oportunidades para construir y aplicar conocimiento de manera significativa. Se implican desde sus propias capacidades, sus propios talentos. Habéis visto que había todo tipo de estudiantes, incluso había algunos que ni se implicaban. Y llegaba y le decía al profe, bueno, ¿y qué pasa si tú no tienes arena? ¿Qué pasa con la arena? ¿Qué pasa si tú no tienes arena? Pues la encuentro. Vale, la encuentras. ¿Y qué pasa con el coste? ¿Cuál era tu pregunta? Es decir, que en todas las clases hay alumnos que pasan, que no pasan, que se implican más o menos. Con este tipo de tareas, por lo menos a mí, no solo mi experiencia, sino lo que me dicen los profes cuando luego lo llevan al área, al aula es que se llevan muchas sorpresas de estudiantes que no consiguen, que no funcionan de otra manera. Y como de pronto hacen un despliegue de talento y lo ves que son tan rápidos y que aportan tanto y ya cambia directamente su autoconcepto y su rol en clase, cambia completamente, ¿vale? Pues nada, ya con esto acabamos. Simplemente deciros que ahí tenéis algunos artículos de investigación, de investigaciones que se han hecho para medir los efectos del aprendizaje por indagación en el aula. Y hay evidencias de investigación de que facilita la comprensión de conceptos claves de matemáticas y ciencias, mejora la actitud y la motivación, mejora la alfabetización científica y aporta contextos estimulantes de trabajo para, bueno, pues para también disminuir la tasa de abandono y el desinterés de muchos estudiantes, que es parte del problema que tenemos en la aula. Pues con esto lo dejamos y continuaréis trabajando en esta línea con mi compañera Ana María Abril. Gracias.